Con el nacimiento de las redes sociales, surgió desde las profundidades la figura del Fitfluencer. El Fitfluencer, ¿cómo definirlo? Ese pequeño manantial sagrado de inmensa sabiduría divina. Ese ser de luz que junto a la suscripción anual de AudioFit, te doy un riñón si hiciera falta. ¿Pero quién fue el primer Fitfluencer de la historia? ¿Power Explosive? ¿Heroo Imparable? ¿O acaso el primer Fitfluencer se remonta a los albores de la mismísima civilización? En la antigua Grecia abundaban los valerosos héroes, Aquiles, Perseo, Teseo y hasta el mismísimo Hércules. Influenciaban a decenas de personas con sus grandes y heroicas hazañas. Pero no, ellos eran ejemplos a seguir, pero no dejaron ninguna contribución, ninguna aportación a la comunidad fitness. Entonces, ¿quién fue el primer referente fitness? Bueno, 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 Piquín, te estará a punto de dar una embolia. ¿Quién es este y qué ha hecho con nuestro calvo de confianza? Hoy, chicos, soy vuestro profesor de historia. Sí, porque toca clase de historia, Piquín. Y no quiero ninguna queja. No rechistes. Yo, cuando era mozo y vi Troya en el cine, me quedé impactadísimo con el espectáculo que dio Aquiles. Y desde ese mismísimo momento me interesé un poco por estos héroes tan apuestos. Suena raro, ¿eh? Ese momento de la película que se van a dar de puñetazos y le dice tu mejor guerrero contra mi mejor guerrero. Y sale un puto gigante que huele a ciclada máxima que creo que se llamaba Boadria. Y sale Aquiles, todo apuesto y esbelto y con un juego de pies, le mete así un tacatá. Y yo en ese puto momento, en el cine, pensé, Aquiles, aquí tienes toda mi heterosexualidad. Y ya no me sirve. Pues sí, chicos, el primer influencer fitness no fue el Dinamita, ni Jero, ni Hércules, ni Superman. Y obviamente, tampoco, Batman Science. La ciencia fue ni más ni menos que Milón de Crotona. Y ahora tú te dirás, ¿quién cojones es ese? Milón de Crotona fue ni más ni menos que un campeón olímpico de lucha libre en seis ocasiones. Nacido en la colonia griega de Crotona en el siglo VI antes de Cristo. La lucha libre olímpica es un deporte en el cual cada participante debe derrotar a su oponente con el uso de llaves y técnicas de proyección. El objetivo consiste en ganar el combate haciendo caer al oponente al suelo, manteniendo ambos hombros del rival fijos sobre el suelo. Se podría decir que la lucha libre moderna es prácticamente igual que la lucha libre que se daba en las primeras ediciones de los Juegos Olímpicos. Donde participó nuestro amigo. Si os dais cuenta, su exitosa carrera deportiva duró 24 años. Seis Juegos Olímpicos cada cuatro años. 24 años en la puta cumbre. Vale, esa es su carta de presentación. Pero, ¿qué aportó a la comunidad fitness? Este tío fue ni más ni menos quien inventó la sobrecarga progresiva. Sí, la puta base del entrenamiento con cargas. Me explico. Nuestro amigo Milón, en su afán de ser cada vez más jodidamente fuerte. Sí, igual que nosotros, con la diferencia de que él lo consiguió. Se dedicó a pasear con un becerro cargado en sus brazos todos los días durante 120 metros. Como lo hacía todos los días, el becerro iba creciendo y cogiendo cada vez más peso. Y de ahí la sobrecarga progresiva. Hasta que después de cuatro años, nuestro amigo Milón estaba cargando con un toro. Y ese fue el origen de la sobrecarga progresiva. Hacer lo mismo repetidas veces, pero cada vez un poquito más difícil. Obviamente, ya te dije que este vídeo combinaba un poco de historia con leyenda. Pero yo qué sé, vamos a soñar y vamos a pensar que estaba tan jodidamente mamado, que sí, el cabrón cargaba con un puto toro. La historia del torito y de su dueño acabó un poco triste. Porque este hombre, después de cargar con el animalito durante cuatro años, no tuvo piedad ninguna. Lo mató delante de la gente para acabar comiéndoselo. ¿Sí? Así termina la historia. Pero las batallitas de nuestro flamante referente fitness no acaban ahí. Al tío le sobraba tanto el flow que acabó conquistando el amor de ella. ¿Y quién era ella? Ni más ni menos que la hija de Pitágoras. Y no, no te voy a explicar quién es Pitágoras porque deberías saberlo, ¿eh? También cuenta la leyenda que en una clase impartida por el mismísimo Pitágoras, el techo del aula se vino abajo. ¿Y qué hizo nuestro flamante referente fitness? Sostuvo el techo con sus brazos para dar tiempo a todos los asistentes a salir del aula. No le des más vueltas, Piquín. Si era un tío molón, era un tío molón. ¡Cata! También para rellenar un poquito sus credenciales fue el que comandó el ejército de Corotona en su victoria frente al ejército de los Shibaritas. Esto de Shibarita se utiliza comúnmente para definir a las personas quisquillosas, ¿no? Shibarita. Que es aficionado al lujo y a los placeres caros y refinados. Bueno, quisquillosa. Pero toda historia bonita tiene un final, como lo tuvo tu relación con ella, que todavía no la superas. Mendrugo. Nuestro putísimo amo Milón de Crotonas acabó muerto devorado por los lobos. Iba un día paseando por el bosque y encontró un árbol rajado por los leñadores y en la hendidura una cuña metida. Milón, para fardar un poquito y tirarse el rollete, quiso partir el árbol con sus propios brazos. Cuando quitó la cuña, sus manos quedaron atrapadas. Después, en esa posición, con las manos atrapadas, llegaron los lobos y se lo comieron. Shib, todos los héroes molones tienen un final muy cutre. Si no, díselo a Aquiles, la que le preparó un tendón. Aquiles y Titán son vecinos en Villatendones. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy y me cago en la puta que os he metido con calzador una clase de historia. Espero que haya resultado entretenido, que os haya parecido curioso, que hayáis aprendido algo y nada, chicos, muchas gracias, como siempre. Pero, chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calbotín, que aquí a veces se imparte a esta historia, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.